¿Cómo jugará Paraguay Berizo en esta Copa América? ¿Qué sistema usará? ¿Qué táctica usará? ¿Qué recursos? ¿Qué jugadores? ¿Qué variables? ¡Este es tu medio! ¡Entra ya! Hola a todos y vengan a Fútbol Secret Hoy vamos a hablar de cómo puede jugar Berizo con esta Paraguay Viendo su trayectoria, tenemos unos principios que Berizo suele usar en todo su equipo Y seguramente también lo use en esta Paraguay Vamos a la pizarra y te lo explicamos más detenidamente Si vamos a la pizarra, podemos observar cómo Berizo, su sistema principal, el que lleva usando más tiempo Es este de un portero, cuatro defensas, un 4-3-3, ¿no? Cuatro defensas, dos centrocampistas que suelen ser mixtos, un media punta, un trecuartista, dos extremos y un delantero Suele jugar con este sistema ¿Para qué? Para darle protagonismo, en este caso, muy fácil, al mirón Tener dos jugadores mixtos que ayuden, tarea defensiva y ofensiva al equilibrio Luego los extremos, que no podemos olvidar que Derlis, jugador rápido, Hernán Pérez también Y luego tenemos a Villalba, un jugador de calidad Y luego el delantero, el que va a hacer los desmarques, de ruptura o de apoyo Para crear esos espacios que los jugadores, como los dos extremos, como el media punta puedan ocuparlo ¿Qué tenemos que añadir? También podemos decir que a Berizo no le gustan los sistemas fijos Por ello podemos ver esta variante Puede pasar que juegue con un pivote y juegue con dos medias puntas o centrocampistas ofensivos Donde, si os dais cuenta, lo que hace es que haya más poder ofensivo Porque no podemos olvidar que Berizo es un entrenador que le gusta ir al ataque Este es otro variante que dentro de un partido se puede ver mucho con Berizo Debido a lo que ya explicaremos más adelante con el tema de las martas ¿Qué otra variante suele usar Berizo? Pues a veces hace este movimiento ¿Vale? Puede jugar con carrileros Que ayuden Que tengan espacio para subir la banda Jugar con tres centrales Eso también Berizo lo ha hecho a lo largo de su carrera Y en el centro del campo montar un equipo creativo Trabajador para poder llevar a cabo Ocupar todos los espacios y poder hacer un ataque ultra ofensivo Bien, vayamos a los primeros principios O los principios que solemos ver en los equipos de Berizo Y que puede hacer con Paraguay Lo primero es un equipo ofensivo Es decir, va a ir a por el rival Es un equipo que podemos encontrarlo En la forma casi siempre Esta Un equipo donde deja mucho espacio a la espalda Con lo que es su peligro Y es donde sufre más Los equipos de Berizo Es cuando le juegan en largo Juegan un fútbol vertical rápido Porque hay muchos metros Desde donde está la línea defensiva Hasta su portería Donde el arquero es importante Segundo Es verdad que si roba en esta zona Fijaros Todos los jugadores ya Que tiene Para poder llegar a Hacer su jugada rápida Su jugada de creación Para terminar Esto está trabajado Porque otro de los puntos que a él le gusta No solo es Tener el equipo ofensivo Sino La presión Tras pérdida A los equipos de Berizo Le encantan Ir a robar el balón Lo antes posible Es decir Si nos encontramos Por ejemplo Que aquí se ha perdido una pelota Y aquí está el central Vamos a poner otro central Lateral y lateral Igual a este Lo que hace directamente ya Los equipos de Berizo Es ir a su marca Para intentar presionar Fijaros Como rápidamente En este caso Seguro que lo hará Almirón Villalba Va a ir a su lateral Que es el posible receptor Carlos González O Sanabria Van a ir al otro central Y Nampere O Derli Van a ir al otro lateral Con lo que Están provocando Un cortocircuito Si aquí vemos El centrocampista del otro equipo Pues ya sabemos Que los dos Jugadores que juegan mixto Este es de 6 o de 8 Pues irá Esta es la ayuda de la presión Y este Para poder marcarlo Siempre Atenta la defensa A los posibles balones largos Si juega el otro equipo Con un solo delantero Esto Berizo lo hace mucho Uno de los dos centrales Se pega a la marca Y el otro quedaría Un poco más libre Para hacer la ayuda Por si tiene que ir A la permuta Si tiene que ir A los apoyos ¿Vale? Y eso lo suele hacer Mucho Berizo Y el portero Atento Por si el balón va largo Para poder llegar Y terminar la jugada Entonces Primero Presión Segundo detalle A destacar De los equipos De Berizo Es que suele llegar Al área Con muchos jugadores Es un entrenador Que le encanta De que el equipo Cuando está atacando Pues por ejemplo Si aquí tenemos el balón ¿No? En Ampere Le deja el espacio A Bruno Valdés Donde Bruno Valdés Llevaría la pelota Y si os dais cuenta En Ampere Ya viene A un desmarque Delantero Almirón también También entraría Villalba Y esto también Importante Junior Alonso Lo vamos a ver seguro Muy arriba Y jugando un poco Haciendo esta locura Dejando muchos espacios Donde Es verdad que últimamente No le está saliendo tan bien A Berizo Le están haciendo daño Pero A él le gusta Asumir el riesgo Para que estos dos jugadores Y los dos centrales Ayuden a A esos espacios Entonces Él siempre Suele llegar al ataque Con muchos Con muchos atacantes Casi siempre Entre 4 y 5 jugadores Más el que centra Para poder tener Más probabilidad De meter gol ¿Qué pasa? Que si esto no está bien Entrenado O automatizado Pues puede provocar Ya vemos los espacios Que quedan a la espalda Con lo que ahí Paraguay Sufrirá Ya que Es lo que le suele pasar A los equipos de Berizo Y por último punto Hay que destacar también El último principio Que podemos hablar Es que Su equipo tiene que estar preparado Bien Físicamente Y ahora decimos el porqué Berizo Le suele gustar El tema de las marcas ¿No? Marcas individuales Muchas veces Entonces Si Imaginaros que Lleva la pelota al 5 ¿No? Del otro equipo De cualquier equipo Y viene a recibir el 7 Le va a seguir el lateral Y este 2 Va a buscar el espacio Con lo que tiene que seguirlo En este caso En Ampero Derlis Con lo que veremos Que muchas veces Podemos encontrarnos A que El extremo De Berizo Puede estar de lateral Y el lateral Puede estar de centrocampista O de extremo Porque le gusta Hacer esto ¿Qué pasa? Que cuando el equipo Físicamente Es verdad que Las primeras partes Los equipos de Berizo Suelen ser Muy agresivos Y suelen hacer esto Muy bien Porque cuando hay robo De balón Pueden hacer una Contra rápida ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en las segundas partes Los equipos de Berizo Suelen bajar físicamente Porque este ritmo de partido No lo pueden llevar Todo el rato Y entonces Ahí hay veces Que hay unos desequilibrios Y suelen sufrir Los equipos de Berizo En las segundas partes Suelen recibir Muchos más goles Que en las primeras partes Y uno de los detalles En los que explicamos aquí De que tienen que estar preparados Bien físicamente Jugadores a destacar Antes de irnos Matías Rojas Es un centrocampista Que vamos a tener en cuenta Porque puede jugar de 8 Y puede jugar también de 10 Y un jugador Que en Defensa y Justicia Se está saliendo Como crack Destacamos a Almirón Que yo creo que va a ser El centro De operaciones De todo Paraguay Donde gire todo Paraguay A través de este jugador Y luego hay que tener en cuenta Villalba Porque es un jugador Que viene Dando Grandes partidos Gran rendimiento Y luego destacar también Que la línea de defensa Pues es una defensa Muy rocosa Donde estos jugadores Todos pueden jugar De lateral De central Con lo que seguramente Hará muchas variantes Verizo En función del rival Que se enfrente Y de lo que necesite En ese momento Pues aquí hemos explicado Esos principios Hemos hablado también De jugadores clave Tener en cuenta A Matías Rojas Y Almirón Yo creo que pueden ser Los que hagan ilusionarse A la afición paraguaya Nos vemos en el siguiente episodio Fútbol Secre Y por favor Seguidnos Pueblo paraguayo También os queremos ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias!